El Banco Popular y de Desarrollo Comunal entregará cerca de 1,064 millones de colones a un total de 12,814 personas trabajadoras correspondiente a los recursos de su respectivo ahorro escolar para el sector privado. Los ahorrantes pueden acceder a sus recursos a partir del próximo 15 de enero. El retiro de estos fondos, así como la apertura de este tipo de ahorro, que va en directo al beneficio de toda la familia, se pueden realizar a través de las plataformas de servicio del banco en cualquiera de sus oficinas en todo el país. Aquí en Pérez Celedón existe una en San Isidro del General. Como una entidad financiera diferente, con un gran compromiso social, tienen como el objetivo permanente impulsar el bienestar de los ciudadanos a través de una herramienta clave como es el ahorro, que brinda un importante soporte a las personas trabajadoras para mejorar su calidad de vida y hacer realidad sus metas y proyectos, indicaron en la entidad bancaria. Solo en transcurso de los últimos cinco años, o sea, de 2019 a 2023, el Banco Popular ha entregado una cantidad superior a los 5.500 millones de colones precisamente por concepto de ese ahorro escolar para el sector privado. Al respecto, es importante algunos puntos que vale la pena tomar en cuenta. El producto se creó en el año 2008 mediante una ley que se denominó Promoción del Salario Escolar en el sector privado, con el fin de brindar un producto de apoyo diseñado para que las personas trabajadoras de dicho sector se vieran beneficiadas. Las personas trabajadoras interesadas en realizar ese ahorro y contar con un recurso extra para sus planes y los gastos propios del inicio de año, solo deben acercarse a las plataformas de servicios de la entidad para realizar la afiliación. En el sitio web www.bancopopular.fi.cr se pueden encontrar las informaciones sobre este producto. También indicaron como detalle relevante que los aportes mensuales los define la propia persona trabajadora y se realizan en forma directa a través de la deducción de un porcentaje de su salario entre un 4.16% y un 8.33%. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma una vez más el compromiso con las diferentes poblaciones y territorios al ofrecer productos financieros integrales y diferenciados que promueven el bienestar y la tranquilidad de las personas trabajadoras y de los sectores sociales y productivos de Costa Rica.